El senador Didier Lobo fue saltado por promover desde el Congreso de la República la congelación del precio del combustible. La idea es hacer un reconocimiento importante a la gestión del senador Lobo debido a que él ha mostrado siempre un gran compromiso con el sector de GLP. El sector de GLP atiende a más de 12 millones de usuarios en el país. Es un núcleo poblacional expresante residencial que tiene una condición especial de vulnerabilidad. El compromiso social del senador Didier es notable, es notorio y es eficaz en todas las gestiones que ha adelantado con este sector del energético. Mire, en noviembre del año pasado el senador citó a un debate en la Comisión Quinta, como usted bien lo dice, para hablar sobre el tema del precio del GLP. El logro, el objetivo era buscar una congelación, una reducción de precio para el usuario final. Objetivo y logro que se cumplió al 100%. Una vez hizo él este llamado a la cadena de GLP, Ecopetrol se pronunció directamente ofreciendo un 30% de descuento en el precio que ofrece al distribuidor. Y los distribuidores, en su compromiso también con ese usuario final, ha generado una reducción de precio que beneficia a su bolsillo como usuario final, obteniendo un cilindro a un menor costo. Cabe resaltar el gran compromiso social que tiene el senador Lobo con toda su comunidad, con los 12 millones de usuarios de GLP en el país, son más de 3.400.000 familias que están en condición de vulnerabilidad y que si no tienen un acceso al combustible, especialmente para cocción, pueden regresar a la leña. Indudablemente el compromiso del senador es muy notorio, una acción social muy, muy importante que hay que destacar siempre. Uno en el Congreso hace muchas acciones que benefician a los colombianos y a veces poco es reconocido por los sectores que lideran los procesos. Ustedes son hoy un sector líder en el mercado de GLP y bueno, yo muy complacido de poder haber contribuido más que al sector. finalmente mis acciones van encaminadas al usuario final, a más de 11 o 12 millones de colombianos que se terminaron beneficiando. Si miramos la gráfica, quisiéramos que fuese mucho más. Todavía está alto el valor que ellos pagan, pero si no le ponemos, mi querido amigo Wilma, freno a eso, hoy estuviésemos un cilindro impagable y si bien es cierto que se ha bajado, el mercado, imagínese usted hoy pagando cilindros ya no en un 117% el aumento, sino en un 150%. O sea, estuviese el mercado quebrado, pero además estuviese hoy en riesgo el mismo sistema, porque esos 11 o 12 millones de colombianos estuviesen hoy el 50% por lo menos consumiendo leña. Lo que dije en el debate y lo sigo sosteniendo, yo sé que todavía falta mucha tela por cortar, que es una bonita oportunidad para que a través del Estado colombiano se pueda regular. Yo creo que el GLP tiene que tener unos precios, debe ser un mercado de tarifa preferencial o de tarifa diferencial, que es la palabra correcta. Aquí hay que diferenciar este mercado. Es un servicio público, como se lo dije a nuestro ministro Diego Mesa, con quien tengo una amistad y una excelente relación. Ministro, esto es un servicio público, y por ser un servicio público debe de tener un subsidio, porque son estratos uno y dos los que hoy consignan con el GLP en las zonas dispersas del país, son los de las zonas dispersas, son los de las veredas, son los de los corregimientos. Yo creo que nos falta mucho más. Qué bueno que esta agrameación que ustedes tienen, y ojalá las otras se sumen, a buscar conquistar ese mercado de 1.6 millones de colombianos que todavía siguen cocinando con leña.